Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todocolección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias. Bienvenidos a Todocolección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. La música sintoniza el estado de ánimo. Hay tantas clases de melodías y estilos como personas, porque una vez compuesta una canción, cada cual la hace suya a su manera. Te recuerda a una cita, un baile, un viaje o un desengaño. Hay canciones que nos remiten a una persona especial o a una vivencia inolvidable. Los Beatles cantaban lo de All you need is love, todo lo que necesitas es amor. Y perdóname el atrevimiento, en estos días tan primaverales, a lo mejor todo lo que necesitamos también es escuchar a los Beatles. Estás escuchando Todocolección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al episodio centésimo tercero, en numeral 103 del podcast de Todocolección. Tenemos hoy a un invitado fabuloso. José Ángel Martín es coleccionista centrado en los Beatles y también director y presentador del podcast Strawberry Fields. José Ángel es todo un especialista en los cuatro de Liverpool. Buenas, José Ángel. ¿Lo que necesitamos es amor? Hola, Ignacio, y saludos a todos los oyentes del podcast del coleccionista. Y sí, la verdad es que, por supuesto, que necesitamos amor. Ayer, hoy, siempre este mensaje que los Beatles lanzaron al mundo en el verano del 67 tiene que estar vigente. ¿Cómo comenzó tu fascinación por los Beatles? Pues mira, a mí, siempre que me formulan esta pregunta, me gusta decir que yo empecé la casa por el tejado, porque yo descubrí, antes que a los Beatles, a John Lennon, gracias a un anuncio en televisión de uno de sus recopilatorios que se llama John Lennon Collection, allá por 1994, si no me falla la memoria. Y muy poco tiempo después, mi madre hizo una colección llamada Los 60 de los 60, que estaba centrada en esa década única para la música. Esto constaba de fascículos y CDs, y en el apartado de los Beatles se incluía uno que contenía las míticas grabaciones junto a Tony Sheridan, donde ellos eran un grupo de acompañamiento. Y luego también, en los fascículos, se incluía una breve biografía del grupo, y algo muy importante, venían los nombres de todos sus discos. Yo, en aquel momento, era muy joven, y mi paga semanal no era lo suficiente para poderme gastar, atención, las 3.000 pesetas que costaba un disco compacto de ellos, eso era muchísimo dinero. Así que yo lo que hice fue, pues, de esa biografía, apuntarme los nombres de los discos e ir al servicio de préstamo de la biblioteca, en la cual había una sección musical, y poco a poco los fui sacando y grabándolos, cosa que hoy estoy directamente en contra de grabar música. Yo soy un defensor a ultranza de comprarla, pero bueno, luego ya con los años los fui consiguiendo originales en una tienda bastante mítica de aquí de Salamanca, que se llamaba Radide, que cerró hace unos años, y en la cual, pues, dejé una amistad muy buena con el encargado de la sección de música, que se llama Jaime. Y así es como comencé. Y dime, ¿entre los jóvenes siguen siendo los Beatles un grupo musical de referencia? Hombre, por supuesto, y los Beatles siempre serán un grupo de referencia para todas las generaciones. Además, hay un dato que ayuda mucho a afirmar que entre la juventud siguen siéndolo, ya que en los últimos años el porcentaje de descargas de su música en portales tipo Spotify supera el 30%, que es una cifra bastante considerable, en personas con edades comprendidas entre 18 y 24 años. Hay que afirmar que los Beatles han conseguido algo que parecía imposible, y es disminuir la diferencia entre generaciones, entre los consumidores de su música. Los podemos considerar hasta música clásica, pero también fenómeno comercial y contracultural. ¿Cómo lo explicas, José Ángel? Pues es que el reconocimiento de los Beatles se refiere sobre todo a su efecto sin precedentes sobre la juventud y la contracultura de esa época, de la identidad británica, de la evolución de la música popular hacia una forma de arte, y de sus seguidores. Muchos movimientos culturales de esa década de los 60 fueron asistidos o inspirados por los propios Beatles. En Gran Bretaña, su ascenso a la prominencia nacional señaló los cambios impulsados por los jóvenes en la sociedad de la posguerra, con respecto a la movilidad social, influencia comercial de los adolescentes y también de la informalidad. Encabezaron el camino del dominio global del rock and roll que dominaban por aquel entonces los artistas estadounidenses en un fenómeno que los propios Estados Unidos se conoció como la invasión británica y también inspirarían a muchos jóvenes a seguir carreras musicales. Luego también, entre 1964 y 1970, los Beatles tuvieron el single más vendido en Estados Unidos una de cada seis semanas y en el mismo país, también en temas de álbumes, el más vendido una de cada tres. Hay que recordar que los Estados Unidos eran la meca de la música, así que estas cifras son brutales. En 1965 serían también condecorados con la orden del Imperio Británico, que era la primera vez que se otorgaba a un artista pop. Tal hecho provocó que muchos veteranos de guerra devolvieran sus condecoraciones. Y luego también, un año después, Lennon comentaría polémicamente que la banda era más popular que Jesucristo. Si nos puedes decir, ¿qué hacía especial a cada miembro del grupo? Pues lo sencillo siempre sería decir que John Lennon era el rebelde, Paul McCartney el guapo, Josh Harrison el callado y Ringo Starr el divertido. Pero dentro de sus personalidades y formas de ser, todo va muchísimo más allá. John Lennon era la esencia de los Beatles, la parte más roquera. Pero también hay que destacar su ingenio y sobre todo la sociedad junto a Paul McCartney. Eso está clarísimo. Paul lo podemos definir como el Beatle más diplomático y amable, además de ser un maravilloso y ambicioso compositor, y que musicalmente está muy por encima de John Lennon. Josh Harrison fue una maravillosa alternativa a este tándem Lennon-McCartney y abrió una paleta de colores tremenda en el sonido de la banda, introduciendo entre otros el sonido del sitad, ese instrumento característico de la India, dentro de algunas de las canciones del grupo. Y de Ringo, pues, ¿qué podemos decir? Que es el corazón de los Beatles y el que daría al grupo el énfasis de ese extraño y distintivo toque de rock. Beatles fue la primera palabra más buscada en la sección de música de Todo Colección el año pasado, pero desde siempre figura en el top 10 de búsquedas y también es un gran éxito de ventas. Más de 60.000 lotes vendidos y 28.000 a la venta. Los Beatles han dejado un reguero de memorabilia aquí en Todo Colección. Tenemos a la venta desde mechones de pelo certificados hasta entradas y el contrato de su concierto en Barcelona. Pues mira, la verdad es que no me sorprenden para nada todos estos datos que me comentan y lo único que hacen es confirmar que tantísimos años después siguen estando de moda y que generan interés por cada objeto relacionado con ellos. Además, cabe decir que Todo Colección es un portal maravilloso para poder conseguir todo tipo de recuerdos sobre ellos y yo, en lo personal, destacaría por encima de todos los recuerdos relacionados con nuestro país, ya que es muy sencillo encontrar desde discos a revistas, libros y todo tipo de merchandising de esa época. Muchas gracias, José Ángel. Para mí es una maravilla, de verdad. Yo, además, mira, tengo aquí un libro que se llama Beatles Made in Spain. Siempre que quiero buscar algún artículo, rara es la vez que no lo encuentro. En España, los Beatles dieron nombre al fenómeno yeyé. Actuaron en Barcelona y Madrid. En concreto, en Madrid, creo que les presentó el concierto Torre Bruno. Pues los Beatles, la verdad es que fueron una auténtica revolución en aquella España gris del nodo. Su música tuvo un gran impacto dentro de la juventud y también era una época en la que nuestro país poquito a poco se iba abriendo al turismo y nuevos estilos de vida que empezaban a mezclar con nuestra cultura y contribuían a abrir una brecha en las tradiciones más conservadoras de la sociedad y provocaba el despertar de los jóvenes, que en aquel entonces se reunían en los conocidos huateques, más tarde en pequeños clubes y siempre al son de la música que venía de fuera. Música que bailan con despreocupación y donde, por encima de todo, prima la diversión. Esa música se llamó moderna, yeyé, y ahí el fenómeno y el nombre, o pop. Y sí, en julio de 1965 los Beatles ofrecerían dos conciertos en nuestro país, uno en Madrid y otro en Barcelona, que a la postre serían los únicos de toda su carrera aquí. El régimen de Franco intentó evitarlos, pero el hecho de que próximamente iban a ser condecorados por la reina Isabel II fue un factor determinante, ya que ambos gobernantes mantenían buena relación y no se quería crear un conflicto diplomático. Lo que fue un poco triste fue el precio de las entradas, que iba desde 75 a 400 pesetas aproximadamente, que era una auténtica fortuna para esa época y que propició que no se vendieran todas. Y Torrebruno no solamente fue el encargado de presentar el concierto de Madrid, también lo hizo en Barcelona. Y luego, pues, otro dato que es muy triste es que no existan registros sonoros en ninguno de los dos conciertos. Es algo muy triste para todos los aficionados de los Beatles y particularmente los de nuestro país. Oye, si pudiéramos profundizar de las andanzas de los Beatles por España. La verdad es que sí, era un destino de vacaciones bastante recurrente. Cuando todavía no eran famosos a nivel mundial, allá por el año 73, McCartney, Harrison y Ringo pasaron unas vacaciones en Tenerife. Y en ese mismo momento, John Lennon y su mánager Brian Epstein hicieron lo propio en Torremolinos. La afición de Brian, de su mánager, por las corridas de toros era muy conocida y está certificado que hasta su muerte en el verano del año 67 era un asiduo a la feria de abril de Sevilla y sacaba varios abonos para todas las corridas. Es bastante probable que los propios Beatles se dejaran caer por el real de la feria de incógnito. Pero aparte de lo que te estoy contando y de los conciertos mencionados con anterioridad, hay otro momento muy importante de un Beatle en nuestro país. Y es que entre septiembre y noviembre del año 66, John Lennon rodó en Almería la película Cómo gané la guerra, que fue dirigida por Richard Lester. Anteriormente había sido el encargado de hacer lo propio con Noche de la Día y Help, de los propios Beatles. Y entre los descansos de estos rodajes, aprovecharía para componer uno de sus temas más recordados, que es Strober Hills Forever. De ahí viene posteriormente el nombre de mi podcast, en homenaje a esta composición. Pero bueno, ahí no queda la cosa, y es que en noviembre de ese mismo año, McCartney cruzaría de incógnito nuestro país, desde Irún hasta Sevilla, y lo cruzaría de incógnito a bordo de su Aston Martin, D.B. Six, con la intención de visitar a su colega en Almería. Pero durante ese viaje descubrió que John ya se había marchado y cambiaría sus planes y se acabaría yendo de Safari a Kenia. En esa época, cabe destacar que se encontraba trabajando en la otra canción del single de Strober Hills Forever, que es Penny Lane. Yo, particularmente, junto al músico y escritor Enrique Sánchez, que también es fundador del grupo Tributo Los Escarabajos, de Sevilla, he trabajado en un libro que saldrá próximamente, bajo el título, Por un penique de fresas, la influencia española del disco que cambió a los Beatles. Y en él podremos leer detalles de una investigación que aportará nuevos datos de una etapa crucial en la historia de los fabulosos de Liverpool. Estaremos muy pendientes de la publicación. Por un penique de fresas, por el peni de Penny Lane, las fresas de Strober y es un juego de palabras muy ingenioso que ha hecho Enrique. Lo que es cierto y está claro es que la complicada década de los 60 fue suya. Con solo 13 álbumes de estudio, revolucionaron la industria musical y llegaron a vender a un ritmo de más de 250.000 copias a la semana. ¿Qué representaron los Beatles para la economía del Reino Unido? Pues el éxito internacional de los Beatles crearía un mercado de exportación para el pop británico por primera vez y supuso una auténtica bendición para el déficit de la balanza de pagos del gobierno del Reino Unido y benefició tanto a las industrias de turismo, a la moda del país y al entretenimiento en general. A principios del año 65, la revista Melody Maked inició una campaña para que los Beatles obtuvieran la orden del Imperio Británico y fue un movimiento que hasta el primer ministro Harold Wilson apoyó y puso en marcha. Eso dice mucho. Cuando la banda recibió sus condecoraciones de mano de la reina Isabel II en octubre de ese mismo año, creó un reconocimiento sin precedentes para los músicos pop y se anticiparían a los honores, incluidos los títulos de caballero que en la actualidad ostentan tanto Paul McCartney como Ringo Starr. Pues eso, se anticiparon a esos honores que otorgan ahora mismo regularmente a artistas del país en todas las décadas posteriores. Ese premio claramente fue un reconocimiento a la contribución de los Beatles a la economía nacional y reflejó el valor de su popularidad para el gobierno laborista. El ministro del gabinete de Wilson, espero recordar que se llamaba Tony Benn, se opuso a ese reconocimiento y pensó, igualmente era indicativo del deseo de la familia real de apelar a las masas en la nueva era de igualitarismo y meritocracia. ¿Y qué significaron para la sociedad? Desde luego, fueron la encarnación de unos ideales progresistas entre una juventud que buscaba un cambio en la sociedad de posguerra. Y ya no solo estamos hablando de imagen, corte de pelo, presencia, y es que su música también estaba adelantada a su tiempo. Se rechazaban movimientos, se cuestionaban guerras y también se afianzaron entre los grupos pacifistas que interpretaban asuntos políticos. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. José Ángel, llega el momento del saludo para los hispanoyentes del podcast del coleccionista de Todo Colección, que también nos siguen alrededor del mundo. Y viene a cuento, José Ángel, ¿en qué países fueron prohibidos los Beatles? Pues mira, yo que recuerdo ahora mismo en la antigua Unión Soviética y en Cuba. Y de hecho, en Rusia, los discos de los Beatles se empezaron a editar a partir de los años 90. Son unas portadas súper curiosas con las letras rusas que estoy hablando a nivel de ser prohibidos como tal. Pero hay que destacar y hay que recordar que en España la canción, la balada de Johnny Yoko fue censurada. Fue censurada y prohibida. Y desapareció tanto el single como en recopilaciones posteriores. Esta canción se cambiaba por otra. Porque en una de sus frases, John Lennon dice que se casaron en Gibraltar, al lado de España. Eso fue motivo suficiente para prohibirla. Es fascinante que al día de hoy se sigan vendiendo y no dejen de editarse nuevas cajas de ediciones limitadas con recopilaciones y nuevas mezclas. Pues la verdad que sí. Mira, la reedición de su catálogo en CD y vinilo hace relativamente pocos años se han unido desde el año 2017. Las ediciones 50 aniversario que comenzaron con Sadien, Peter, Sloan y Gershuban. Y que finalizaron el año pasado con Lely V, que llegó con retraso debido a la pandemia. Estas ediciones están revisadas y remezcladas por James Martin, que es hijo del mítico productor de los Beatles, George Martin. Y el próximo año comenzaremos a celebrar los 60 de los primeros discos. Y quién sabe si aprovecharán para continuar con esas cajas. ¿Qué nos puedes contar de la foto de Abbey Road? La de John, Ringo, Paul y George cruzando el famoso paso de cebra. Pues esto es una imagen mítica, mítica donde las hallas, sinceramente. Y como bien dices, es de las más replicadas. Viene al hilo porque también en el año 1969 se difundió un rumor que decía que Paul McCartney había fallecido en 1966 y había sido sustituido por un doble. Y esta es una de las portadas con más pistas, según los adeptos de esta teoría. Los Beatles representarían un cortejo fúnebre, donde Lennon es el sacerdote, Ringo el conductor de pompas fúnebre, McCartney el muerto y George Harrison el enterrador. El hecho de que Paul cruce con el paso cambiado, descalzo y sosteniendo el cigarrillo con la mano derecha cuando era zurdo, alimenta dicha teoría. También el Volkswagen Beetle, que se puede ver en la imagen, aportaría más pistas, ya que la matrícula tenía las letras LMW, que son las iniciales de Linda McCartney-Wips. Linda McCartney llora, que liderará la mujer de Paul. Y los números 281 con la letra F, que visualmente hace ver 28 if, que tendría 28 refiriéndose a la edad que tendría McCartney en ese entonces. Pero bueno, eso es un dato erróneo, porque cuando se hizo la foto, Paul tenía 27. Bueno, nos has dejado de piedra. Antes nos hablabas de películas. Los Beatles en el cine. Hace poco repusieron en la tele la película ¿Qué noche la de aquel día? de Richard Lester. ¿Qué noche la de aquel día? es un clásico que no me canso de ver. Richard Lester hizo un maravilloso trabajo en la dirección de una película que venía a mostrarnos lo que podía ser un día cualquiera en la vida de los Beatles, un día cualquiera con un concierto. Y además, también por encima de todo, la banda sonora es brutal y supuso el primer LP 100% compuesto por Lennon y McCartney. Seguimos con las portadas, José Ángel. La de Sgt. Peppers, porque ahí hay también tela que cortar. Hay mucha. Además, es otra de las portadas a la altura de Abbey Road, pero posiblemente la de Sgt. Peppers sea la más icónica. La idea de la portada, y también del disco, fue de Paul McCartney. Y la imagen intentaba emular a las fotografías de las viejas bandas de música. Y en concreto, parece ser que se inspiró en la de la antigua banda de su padre, la James Max Band. El padre de Paul McCartney era músico de jazz. De ahí le vino toda la influencia y la educación musical a Paul. Se la encargaron al artista Peter Blake, y incluye imágenes de personajes influyentes recortadas a modo de collage, que va desde Gurus Hindus a Karl Marx, Bob Dylan, Edgar Allan Poe, y también un largo etcétera. Y Hitler o Jesucristo son un ejemplo de personajes que quedaron fuera de dicha portada. También Gandhi quedó fuera. Y sobre todo, color. Había muchísimo color dentro de la portada, en contraste con la de su trabajo anterior, de Volver. Y también es una portada en la que podemos ver a ocho Beatles, no a cuatro, sino a ocho. Había cuatro de cera, que representaban a los Beatles antiguos, con sus looks tradicionales de flequillo. Y también los podíamos ver a ellos vestidos con trajes de corte militar, con un nuevo look, sin sus clásicos flequillos, y también con bigote. Esta portada también da mucho juego a la teoría de que Paul McCartney estaba muerto. Porque se suele decir que están frente a una tumba, que hay una guitarra esta con flores que está hacia el lado izquierdo, que representaría al bajo de Paul. La imagen de Paul McCartney tiene encima una mano que indicaría que es el muerto. Los Beatles tienen instrumentos dorados, mientras que el de Paul es negro. Un sinfín de cuestiones y teorías que para mí son muy divertidas para escuchar. Bueno, no tiene ningún sentido y Paul McCartney es único. Todavía no te he preguntado por tu colección, si nos la puedes describir. Pues la verdad es que es una colección que incluye mucha variedad en cuanto a contenido y que no se especializa en ningún campo en concreto. Libros, figuras, discos, revistas, entradas de conciertos, un ladrillo del Cáver, un pedazo de escenario del Cashback Coffee Club y un largo etcétera. Actualmente me encuentro en proceso de catalogar e inventariar todo, ya que en los más de 20 años de colección es una tarea que no había hecho. Y es debido a que en el mes de octubre organizaré una exposición en Salamanca, en la cual podrán verse alrededor de 500 artículos. La colección supera las 3.500 piezas y en la actualidad tengo catalogados 1.636 discos entre vinilos y CDs, 143 libros y 250 revistas. Y aún me queda muchísimo trabajo por delante, que es un trabajo de años que no se puede pretender sacarlo en dos días. Pura constancia y paciencia. ¿Cuál es la época de los Beatles que más te gusta? Pues es una pregunta a la que yo siempre te respondería, que me gusta toda su carrera, sin diferenciar una época en concreto. Pero bueno, si necesito una inyección de Beatlemania, te diría que la primera. Popularmente se divide del año 62 al 66. Pero bueno, para disfrutar de la música muchísimo más elaborada, te diría que la segunda. ¿Siguen activos los clubs de fans y se renueva la clientela? Pues mira, actualmente a nivel mundial no existe ningún club de fans oficial. Pero bueno, sí que los hay que editan revistas de manera periódica. Y además nosotros aquí en España, aparte de tener varios clubs, tenemos uno en Cataluña que edita de manera trimestral la revista El Sumarie Growth y en la cual yo he colaborado en alguna ocasión. ¿Tu última compra en todo colección relacionada con los Beatles? Pues mis últimas han sido relacionadas de cara a la exposición que voy a hacer en el mes de octubre. Te diría que son sobre todo cancioneros y diverso material promocional de nuestro país de aquella época, de los años 60. Y para colección, tu programa podcast. ¿De dónde surge la idea de Strawberry Field? Pues mira, en el año 2013 yo entro en contacto con Benito González, que es coleccionista de discos de vinilo y escritor. Y además el año pasado fue finalista del Premio Planeta. Y él tenía y tiene un programa de radio que se llama Vinilos A45 en una emisora local salmantina que se llama Radio Oasis. Después de asistir como invitado a su programa y de haber hecho varios programas temáticos sobre Beatles, Paul McCartney, Queen, etcétera, me anima a crear mi propio espacio. Y así en el mes de noviembre de 2014 nace Strawberry Field como un programa en directo y que se mantiene en antena hasta el año 2017, momento en el que por motivos laborales me veo obligado a dejarlo tras 56 episodios. En 2020 decido retomar el proyecto, pero ya en formato podcast y realizado desde mi casa. Y lo mantengo a fecha de hoy. Y después de 35 episodios ha sido recomendado e incluido en varias listas de los mejores de iVoox. Una de las premisas de mi trabajo siempre, siempre, siempre es el rigor documental. Insisto en que es un programa muy trabajado, con una gran labor de documentación y una selección musical fascinante. Libros, documentales, entrevistas... ¿Qué nos recomendarías para profundizar en la historia de los Beatles como experto? Yo, pues mira, uno que siempre recomiendo, y que a mí me gustó particularmente cuando lo leí, es El sonido de los Beatles, de Geoff Emery, que era el ingeniero de sonido del grupo desde el año 66. Pero después siempre recomendaría a cualquiera que haya sido escrito por algún escritor reputado, tipo Marleu y Son, de referencia, o también del círculo cercano de los propios Beatles. Porque es que hay centenares de libros, pero centenares de errores, que lo único que pueden hacer es que principiantes aprendan la historia de un modo equivocado. Y luego, pues en documentales, sin ninguna duda, me quedo con The Beatles Anthology, que es la historia del propio grupo contada por ellos. Y desde el mes de noviembre del año pasado, también Get Back, dirigida por Peter Jackson, que ha sido un auténtico boom para la Beatlemania. Esta pregunta es difícil, porque si nos puedes recomendar solo cuatro canciones de los Beatles, ¿y por qué? Pues al igual que comentaba anteriormente con las épocas de los Beatles, es una tarea muy complicada. Pero bueno, lo voy a intentar yendo de menor a mayor en el grado de mis preferencias. Empezaré con She Loves You, que es un clásico con su Ye Ye, el grito de guerra de toda una generación, y que muestra lo que era la sociedad compositiva Lennon-McCartney en los primeros años. Continuaré, y ya dentro de mi podio personal, en el tercer lugar colocaría a Cross the Universe, que es una canción preciosa de John Lennon, que te invita a viajar con tu mente. En el puesto número dos, colocaría a Let It Be, que es otro de los clásicos de la vanga, y es Paul McCartney en estado puro. Y concluiré con mi preferida, que aunque yo soy un lenoniano reconocido, siempre me quedaré como canción preferida con Wild My Guitar Gently Whisk, que es una de las joyas de Josh Harrison, que nos podemos encontrar dentro del catálogo de los Beatles, e incluye a Eric Clapton de la guitarra solista, que hace que realmente la guitarra llore. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de todo colección. Solo para usuarios registrados. Llega el minuto de oro, el de la reflexión o el consejo para el coleccionista. Pues yo diría a todo el mundo que coleccionar es algo bello, es algo único y un modo de vida, y que es importante ponerle mucho amor y mucha pasión. El amor y la pasión es muy importante en todo lo que hacemos. Evidentemente, también recomiendo llevar el inventario al día para que un coleccionista no se vea como yo actualmente, que después de más de 20 años tengo muchísimo trabajo acumulado. Y también ser disciplinado e investigar, porque así es como se consiguen los mejores artículos. Y sobre todo, paciencia. Hay que tener mucha paciencia. El tiempo es algo muy importante en esta ficción y tenemos que tomarnos todo el que nos haga falta. Desde luego que todo lo que necesita el coleccionista también es amor. José Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido también en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de estar en este maravilloso espacio. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora llega Rosalía para sintonizar con las noticias coleccionistas que mejor suenan. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú, qué coleccionas? A los millennials, los Beatles les sonarán, además de por ser la banda de rock más versionada de todos los tiempos, por protagonizar la imagen que inmortalizó el paso de cebra más famoso del mundo. Abby Rowe, un clásico del que acabamos de conversar con José Ángel. Así es, Ignacio. La imagen que se tomó hace 50 años en tan solo 10 minutos de George, Paul, Ringo y John cruzando un paso de cebra en el norte de Londres es hoy una de las fotos más icónicas de la historia. Para los nacidos en generaciones anteriores hablamos de una leyenda musical que pervive en la memoria colectiva. Tanto es así que en Ourense, mientras llega la muestra de José Ángel Martín, se ha inaugurado la mayor exposición española del grupo de Liverpool con 300 piezas que van desde instrumentos con los que tocaron, ropa, discos, libros y todo tipo de objetos relacionados con la banda británica y que se podrá ver hasta el día 12 de junio. Los visitantes podrán además fotografiarse ante grandes paneles con las portadas míticas de sus discos como Sgt. Peppers o la antes mencionada Abbey Road. ¡Qué interesante, Rosalia! Cuéntanos alguna otra curiosidad. Pues mira, también se reproducen escenas icónicas, como la de la habitación de hotel desde la que John Lennon y Joko Ono reivindicaron la paz en Vietnam en el año 1969. Puede verse, por ejemplo, el kimono que utilizó Lennon en el vídeo de Imagine. ¿Qué temazo, Ignacio? Imagine all the people. Es una gran suerte poder recordar a la mítica banda y sus singles a través de esta exposición presencial con objetos singulares que están también presentes en todo colección. Uno de los más curiosos y que sin duda causa hoy furor entre nuestros todo coleccionistas es el que has comentado precisamente con nuestro invitado de hoy. Los cuatro mechones de pelo de los miembros de la banda que consiguió el jefe del departamento de maquillaje durante el rodaje de la película A Hard Day's Night en 1964. Ni un pelo de tonto. Y también anduvo vivo el fan que consiguió una de las puertas de la mansión particular de John Lennon que se vende hoy en todo colección junto con más de 28.300 lotes entre discos inéditos, autógrafos, entradas de conciertos, contratos, libros o revistas así como otras piezas especiales y míticas de los integrantes del hielo San Mario. ¿Ya disfrutas de todo colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de todo colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real todo colección, donde viven tus recuerdos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado recordar a los Beatles. Gracias por acompañarnos y dejarnos un comentario con tus impresiones y sugerencias. Y lo del me gusta, no te olvides. Es fácil, gratis. Y un like con el pulgar hacia arriba nos anima a divulgar la cultura del coleccionismo. Te invito a sumarte a esta apasionante misión. También puedes enviarnos un email con tu propuesta a comunicación arroba todocolección punto net. Insisto en que te cuides y te recuerdo que para tus compras y ventas con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, la vida es más sencilla. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más yeyes. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!